Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Johnny Ruiz, el relator e instructor del software minero Regmin, software de licencia libre que sirve para modelamiento geológico y diseño de mina, ideal para profesionales de geología, ingenieros de minas, topógrafos de mina. Y pues en este video te voy a enseñar a cómo realizar un levantamiento topográfico de una superficie del terreno sin necesidad de ir al campo o sin necesidad de ocupar equipos topográficos como drones, estaciones totales o GPS. Y me preguntarás, ¿cómo se hace eso? Pues para eso debes tener instalado el Google Air, ¿sí? Y debes tener instalado el programa Regmin, que es el que yo difundo. Instalar el Google Air es simplemente sencillo, eso está en internet, hay bastantes videos tutoriales, pero para instalar el programa Regmin, pues aquí mismo en YouTube o en los videos que yo he puesto puedes encontrar los tutoriales de instalación o si no te vas a la página de mi empresa www.solmine.pe y aquí tienes un botón que te dice cómo instalar el programa Regmin. Tienes videos tutoriales en inglés, en español y en portugués para que puedas tener este programa, lo cual como te digo es de licencia libre, ¿correcto? Muy bien. Entonces vamos a iniciar el Google Air, lo que vas a hacer, vas a elegir una zona cualesquiera de un proyecto que tengas implementado hacer un levantamiento topográfico. Yo en este caso voy a elegir esta zona que tengo aquí en pantalla ahora mismo, ¿correcto? Vamos a hacer unas curvas de nivel a esta parte, por ejemplo, y vamos a suponer que si yo quisiera ir a este terreno, pues tendría que llevar equipos topográficos y de pronto trasladarme hasta acá, lo cual generaría costos y logística y todo eso, ¿no? Entonces, si es que lo que yo necesito es un estudio preliminar, algo muy básico, pues yo creo que lo que te voy a enseñar en este video sirve muy bien, ¿correcto? Muy bien. Entonces, para poder hacer eso, como te digo, en primer lugar ubicas la zona donde quieres hacer el levantamiento topográfico, luego si quieres dibujas un polígono, ¿sí? Un polígono, vamos a ponerle a este proyecto nieve de nombre, ¿sí? Vamos a utilizar aquí un polígono de color azul, ¿sí? Donde marcas solamente el contorno, ¿ok? Y vamos a suponer que yo quiero, digamos, hacer un levantamiento topográfico en esta zona que estoy seleccionando ahora mismo, ¿correcto? Y ahí está, y le digo, ok, entonces esa es la zona que quiero hacer un levantamiento topográfico y lo guardo ahí. Entonces, ese va a ser mi polígono. Tú puedes hacerlo si quieres más preciso, puedes hacerlo cuadrado, circular, como tú quieras, ¿ok? Muy bien. Una vez que tienes marcado el polígono o identificada la zona donde vas a realizar el levantamiento topográfico, haces clic con este botón que dice agregar ruta, ¿correcto? Ok, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, te vas a ir por esta parte, marcando puntos, ¿sí? Yo voy a hacerlo mejor de esta manera, ¿correcto? La idea es llenar todo esto de puntos. ¿correcto? Mira lo que estoy haciendo aquí. Entonces, tu polígono que dibujaste es el que te limita hasta donde puedes hacer estos puntos, ¿correcto? Entonces, esto toma paciencia. Como te digo, si tú quieres más precisión, tienes que hacer esto utilizando el zoom, haciendo mejor las cosas, ¿ok? Entonces, todos esos puntos que están ahí es como que si fueran los puntos que estarías levantando con tus equipos topográficos, ¿correcto? Solamente que acá lo estamos haciendo desde el Google Air. ¿Correcto? Yo creo que ahí ya estaría. Entonces, esa es una nube de puntos, le dices clic en OK y ya está. ¿Correcto? Entonces, ahí tienes tus puntos dibujados, ¿ok? Y estos puntos lo que vas a hacer es te vas aquí donde está la capa de puntos llamada nieve y le vas a decir guardar lugar como un archivo de formato KML en una carpeta cualesquiera. En este caso, yo lo estoy guardando en una carpeta que está enlazada con el programa RecMin que se llama Proyecto Tormenta y le voy a poner de nombre nieve, ¿correcto? Y ya está. Guardar y listo, ya está. Muy bien. Una vez que ya está esto, cierro el programa Google Air y luego voy a entrar a esta página llamada gpsvisualizer.com.es, elevación, ¿ok? Te lo voy a dejar aquí en la descripción de este video y te va a salir esta imagen, esta página y aquí en este botón vas a cargar ese archivo KML que has guardado en el Proyecto Tormenta que se llama nieve KML, ¿ok? Haces clic en guardar y luego aquí en esta opción vas a elegir la opción que dice en formato de texto y vas a hacer clic donde dice convertir y agregar elevación. Eso porque al dibujar esa línea o esos puntos topográficos en el Google Air lo único que has registrado es la latitud y la longitud pero sin la elevación. Entonces con esta página lo que vamos a hacer es agregarle o adicionarle la elevación, ¿ok? A cada punto. Muy bien, esperamos que cargue. Listo, ya cargó la información. Vamos a mostrar aquí en original esto. ¿Ok? Aquí está la información. Puedes verla en otra caja si tú quieres. Haces clic acá por ejemplo para verlo en grande. Aquí están todos los datos y lo que haces es toda esta información la copias con el mouse, la seleccionas, mejor dicho la seleccionas, ¿ok? Seleccionas toda la información. Si te das cuenta es las zonas coordenadas de todos esos puntos que hemos dibujado en el Google Air. ¿Ok? Ahí está y listo. Luego le haces clic en copiar y abres un blog de notas y pegas la información ahí. ¿Ok? Y aquí tienes la información. Entonces ahora tienes la información en archivo de texto. Lo único que haces es borrar esta información que está aquí adicional. Esto que está aquí que no debería ir. ¿Ok? Y también borras esta información a partir de color. Simplemente borras. Y esta información la guardas como archivo de texto en el mismo proyecto o en la misma carpeta y le voy a poner de nombre Nieve. ¿Correcto? Y te das cuenta que es un archivo de texto. Le dices guardar y ya está. Muy bien. Luego minimizas todo esto. Ahora sí entramos al programa RecMin. Seleccionamos el proyecto donde vamos a importar esa información. En este caso es el proyecto Tormenta. Si tú no sabes cómo crear un proyecto con el programa RecMin, recuerda que tienes el curso gratuito donde te enseño. Aquí en la página web www.solmine.pe tienes la opción para ir a un curso gratuito. Aquí está. Donde tienes un curso en español, inglés o portugués donde te enseño cómo crear un proyecto y más cosas para geólogos e ingenieros de minas. ¿Sí? Si tú eres un geólogo e ingenieros de minas te recomiendo que te apuntes a este curso gratuito. ¿Ok? Muy bien. Entonces una vez que estamos en el programa RecMin nos vamos al menú importar y elegimos esta opción que dice importar puntos en formato de texto. ¿Ok? Nos sale la siguiente ventana. ¿Correcto? Y hacemos clic aquí donde dice importar. Importar. ¿Correcto? Coordenadas geográficas. Porque lo que vamos a importar son coordenadas geográficas. Y recuerda que la información que tú sacas del Google Air siempre está en BGS84, en el sistema topográfico BGS84. Luego, no sé si te diste cuenta la información, nosotros la teníamos en el hemisferio sur. Si no te acuerdas, voy a cerrar esta ventana, voy a minimizar el RecMin, voy a iniciar nuevamente el Google Air. ¿Sí? Para marcar esa información geográfica de esta información. La tenemos aquí. Aquí está. Vamos a hacer doble clic en Proyecto Nieve. Y te das cuenta que esta información la tenemos aquí, que es lo que acabamos de hacer anteriormente. Y si te das cuenta, está en la zona 17 y está en el hemisferio sur. Aquí está, hemisferio sur. Entonces acuérdate que está en la zona 17 y hemisferio sur. Muy bien, vamos otra vez aquí a importar. Cuando ya sabemos esa información, entonces marcamos el hemisferio sur. Hacemos clic en este botón que dice leer el archivo de texto, que es el archivo que hemos guardado con el nombre Nieve. Ahí está. Se va a cargar la información y acá hacemos clic en este botón de Nieve. ¿Correcto? Y aquí elegimos la extensión PTS. ¿Correcto? PTS. Tienes SU, tienes LIN y tienes PTS. En este caso, elegimos PTS porque se trata de un terreno de superficie. ¿Ok? Hacemos clic en Guardar. Y luego, acá, esta columna que está acá en la primera, le decimos que no la lea. Te has dado cuenta que aquí está la letra T. Esto no nos interesa. Simplemente le decimos que no lea. Elegimos esta opción que dice No dato. Luego sigue la latitud. Elegimos la latitud. Luego sigue la longitud. Y luego sigue la altitud o la elevación. ¿Correcto? Luego le decimos el programa que esta fila no nos importa. Entonces le escribimos aquí 1. Y marcamos la opción Tabulaciones porque esta información está guardada en texto delimitado por Tabulaciones. ¿Ok? Eso es todo. Simplemente hacemos clic en Importar. Y listo. Ya está. Ahora sí entramos al programa RecMin, al módulo de dibujo. Aquí tienes el programa RecMin. Para los que no lo conocen, es un software muy intuitivo, muy práctico de utilizar. Nos vamos al panel general y vamos aquí donde están estos botones donde podemos abrir los distintos tipos de ficheros con los que trabaja RecMin. Hacemos clic donde dice Abrir fichero de puntos. Y aquí está el proyecto Nieve. Lo seleccionamos y le decimos clic en Abrir. Y aquí está la información que hemos dibujado en el Google Air. Si esta información quieres cambiarle de color y esas cosas, te vas a este botón Lista de objetos. Aquí cambias el ancho, por ejemplo. Vamos a cambiarle a 2. Y aquí puedes cambiar el color. Si tú quieres. Y continuar. Y ahí está. ¿Ok? Muy bien. Si quieres guardar esos cambios, haces clic en este botón y guardas allí en donde dice Nieve PTS. ¿Ok? Muy bien. Luego de esto, vamos aquí a este menú que se llama Sublin T3 y elegimos la opción que dice Triangular Puntos. Hacemos clic allí. Elegimos aquí el grupo de puntos y simplemente hacemos clic en Triangular y esperamos que eso demora dependiendo la cantidad de puntos que tengas. ¿No? En este caso, por ejemplo, lo hizo de manera rápida. ¿Ok? Al terminar de Triangular, como que se oculta la información. Simplemente te vas a este botón que dice Lista de objetos. Apagas los puntos. Continuar. Y haces clic en este botón que se llama Recalcular Límites. Y ahí está otra vez la información. Perdóname, tenía que apagar más bien los puntos. ¿Sí? Así que activamos este T3 y nos vamos aquí a puntos y apagamos los puntos. ¿Correcto? Y recalculamos límites. Y ahí está. ¿Ok? Lo que vemos aquí es la topografía que estaba en el Google Air. Luego vamos a dibujar las curvas de nivel que ya es fácil. Simplemente te vas al menú Sublin T3 y le dices generar ISO líneas de las T3 activas. Pero antes de eso, tenemos que verificar la diferencia de cotas que hay en esta topografía. ¿Sí? La diferencia de cotas, más o menos, te das cuenta que son 300 metros. Eso se hace con el clic derecho del mouse. ¿Ok? Te posicionas otra vez en el plano planta. Te vas nuevamente al menú Sublin T3 y le dices generar ISO líneas de las T3 activas. Aquí eliges la opción 1 que le quieres decir al programa que te haga las curvas de nivel en el plano planta. ¿Ok? Y aquí le vamos a decir que cada 5 metros nos dibuje una curva de nivel. Hago clic en Aceptar. 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 Y aquí le hago clic donde dice Sí. Y te das cuenta que el programa empieza a dibujar las curvas de nivel de esa topografía. ¿Ok? Como te das cuenta, no necesitas ir al terreno. Simplemente tuviste que hacer lo que te acabo de enseñar en este video. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. A esta capa le puedo cambiar de nombre y le puedo poner de nombre Nieve las curvas de nivel. Y si quiero, las curvas de nivel ya las guardo en un archivo aparte. ¿No? propio de Regmin. Se va a guardar con formato SU. Le digo guardar y ya está. ¿Ok? Muy bien. Luego estas curvas de nivel, si yo quiero, las puedo llevar nuevamente al Google Air. ¿Correcto? Para poder ver si son las curvas de nivel que yo quería. Entonces eso es fácil. Haces clic aquí en lista de superficies. Clic derecho y eliges esta opción que dice Generar archivo KML en coordenadas ETRS89 que es igual al sistema topográfico BGS84. Hago clic allí. Y aquí le doy un nombre. Voy a ponerle Nieve y Solíneas. ¿Correcto? Te das cuenta que se va a guardar en formato KML. Hago clic en guardar. Luego el programa me pregunta en qué uso está la información o en qué zona. Pues recuerda que fue la zona 17 y en el hemisferio sur. ¿Correcto? Hago clic en aceptar. Y aquí el programa me pregunta que si las curvas de nivel las quiero pegar al mapa de Google Air o quiero que conserven la cota. Entonces le digo la opción 1. Aceptar. ¿Ok? Y listo. Te das cuenta que la información carga automáticamente el programa Regmin. Y quiero que veas ahora que ahí tienes las curvas de nivel. ¿Ok? Simplemente apagamos la guía de ruta y ahí tienes la información. Podemos apagar también el polígono. Y mira lo que hemos logrado. Sin necesidad de ir al terreno hemos logrado dibujar las curvas de nivel solamente utilizando el Google Air y el programa Regmin. ¿Correcto? Muy bien. Entonces en este video te he enseñado a cómo extraer curvas de nivel desde el Google Air con la ayuda del programa Regmin y esto del GPS Visualizer. Y en el siguiente video te voy a enseñar cómo traer la imagen satelital desde el Google Air, cortarla y traerla a Regmin para poderla ver acá en 3D y poder ver la imagen satelital aquí. ¿Ok? Entonces eso te lo enseño en el siguiente video. Muy bien. Recuerda entonces que si quieres conocer más sobre el Regmin aquí debajo tienes el link para apuntarte a un curso gratuito y puedas implementar el Regmin en tu proyecto de mina. ¿Ok? Muy bien. Nos vemos en el siguiente video.